En este 24 de noviembre celebramos la fiesta de los santos Andrés Dung, Lank y compañeros. Ellos vivieron en el siglo XVII, compañeros mártires vietnamitas y fueron canonizados por San Juan Pablo II. El anuncio del Evangelio en estas regiones fue hecho con mucha alegría, mucho fervor, pero también se vivió mucha persecución. En Oriente, en todas estas regiones se vivió mucha persecución como aún todavía los cristianos los persiguen en China y en otros países. Por eso oremos y pidamos la intercesión de todos estos santos mártires también para los cristianos de hoy. Nuestra oración por ellos, los cristianos que de una manera muy compleja viven en estos países de mayoría musulmán o de mayoría comunista que no creen en Dios y entonces maltratan a los que profesan la fe. No queremos que nuestro país termine siendo un país atrapado por un comunismo ateo y por una serie de ideologías que atentan contra nuestros derechos religiosos. Por eso ojalá también todos nosotros oremos y sepamos discernir quién va a ser nuestro presidente, quiénes son nuestros servidores de las corporaciones de Senado y Cámara, para no buscar personas que terminen despreciando nuestra fe, persiguiendo ese derecho que todos tenemos de profesar nuestra fe y también ese derecho de hacernos presente en la sociedad como católicos y como creyentes. Muchas veces no desprecian la fe, pero tampoco la dejan prosperar ni crean condiciones y ambientes para que podamos tener mejores posibilidades para anunciar a Jesucristo. Por eso, aunque en nuestros países de América Latina casi en todos se puede vivir la fe, sí hay una sensación de marginación, de desprecio, de arrinconar todo lo que sea católico, todo lo que sea cristiano. Pidamos entonces hoy, de una manera especial, por esos países donde ya están viviendo esa persecución religiosa y también nosotros seamos conscientes de que como creyentes y como católicos tenemos que optar por personas que respeten nuestra fe, que la valoren y que la promuevan. Bendícenos Señor y acompáñanos siempre. Permítenos darnos discernimiento para saber escoger personas adecuadas, que te amen, que te honren y que te respeten y que de verdad sirvan con honestidad a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.